Te enreda, hace nada, y ya tuve con un paráctil Y en el año tercero se entre tus errores a prueba Comparte comunicación, te enreda, así la ves Y ya tuve con un paráctil Me sentía triste pero ahora me levanto Comparte comunicación, te enreda, con uno Y ya tuve con un paráctil Ya no tengo un avión con ferente Y ya tuve con un paráctil 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 Yo no sé si vivir, no vas a vivir Mi rico no se quita Yo he encontrado una medicina que mira Todo lo que da dolor Sin ti no podré vivir, pero no se quita Tú eres imprescindible, solo necesaria en su momento Sin ti no podré vivir, pero no se quita Tienes un paráctil Y ya tuve con un paráctil Y ya tuve con un paráctil Mano para arriba porque la pierna De cama en cama, de boca en boca Yo voy a buscarme la boca Que me digan lo que quiero escuchar De cama en cama, de boca en boca Yo voy a buscarme la boca De cama en cama, de boca en boca Yo voy a buscarme la boca De cama en cama, de boca en boca Yo voy a buscarme la boca